Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Isaías 9.6 Lucas 2, 8 a 12 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los dio de resplandor, y tuvieron un gran temor, pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será parte del pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis a mí un vuelvo en pañanes, a costa de los pesebres. Gracias, Vicente. Te tocó otra vez un pasaje largo, pero tan hermoso. Habla de los pastores, que estaban cuidando los rebaños de los hombres algo ricos de Belén y de esa zona, y también estaban cuidando los rebaños del templo, porque de las ovejas que cuidaban esos pastores, salían los corderos, muchos de los corderos, y especialmente el cordero del día de la Pascua. Y esos pastores, de noche, de repente se asustan, y una luz del cielo los rodea, y viene el anuncio del ángel. Nuevas, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Pero no para todo el pueblo de Belén, sino para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabes una cosa? El niño de Belén es el Salvador. El niño de Belén es el Redentor, es el que va a pagar tu deuda y mi deuda, que va a darte salvación a vos si le recibís en tu corazón, como me dio salvación a mí cuando le recibí en mi corazón siendo chico. Cristo vive en mi hogar, en el hogar de mis hijos, en la vida de mis nietos. Yo estoy feliz. Ojalá pase eso en tu vida. Ojalá hoy celebres Navidad de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Ojalá hoy celebres Navidad de uno.